Muy buenas a todos chicas y chicas de Youtube Aquí estamos en el Beman GTA V Online de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros En una sesión de amigos en la que estamos Un montón de gente, solamente nos faltaban dos Para poder llenar la sesión, pero aún así para mi Esto es todo un triunfo Chavales, aquí lo que vamos a hacer es una serie de entrenamientos De fútbol Entre dos equipos Que es el equipo rojo, que es el equipo español Y el equipo azul Que es, digamos, el equipo mexicano Yo creo que México, creo que viste De verde, no estoy muy seguro Pero aún así, pues me ha dado por elegir El doble T, me ha dado por elegir Ese país Porque creo que la mayoría de los suscriptores Sois de México Ya en otra ocasión podremos hacer Otros encuentros, estos chavales son Una serie de entrenamientos, no sé si al final Grabaremos poniendo un partido, creo que no Porque será bastante difícil de controlar el balón Pero chavales, esperemos que Nos divirtamos nosotros y os divirtáis Vosotros viéndolo, chavales Vamos a empezar Escuchad un momentito, los de azul Vais, estáos quietos, ¿vale? Vais a tener que seguir corriendo Como estoy corriendo yo ahora Y dar la vuelta alrededor del campo Los del rojo harán lo mismo Pero hacia la otra dirección Venga, los de entrenamiento, dale caña Venga, dale, dale, dale Ahí va, los de entrenamiento Bien, bien, bien Ahí, ahí Intentando comernos la esquina Y ha quedado genial, tío Ha quedado genial Ahora ha quedado genial El entrenamiento, ¿vale? Cuando lleguéis ahí os paráis, ¿vale? Y ya acabo el entrenamiento de correr Vale, genial, tío De puta madre Felipe, ya, para ya, para Faló, faló Ya está, ya está Nada más que hay que llegar Ya está, ya está Lo pegaron más Que nada más que él ha llegado Una vez no, pues ya está Vale, vale, vale Ha quedado genial Ha quedado genial Muy bien, muy bien Vamos a hacer el segundo entrenamiento Que vamos a hacer lo del balón, ¿no? Con los conos, ¿no? Doble T, sí, ¿no? Sí, sí, lo del balón lo es por sí Vale, esto Paciencia otra vez Poneros detrás de esta portería Poneros en fila india aquí, porfa Aquí Sabes lo que es la fila india, ¿no? Uno detrás de otro Los rojos en una fila Y los azules en otra Venga Aquí los blancos en otro Solamente una fila de azul Y una fila de rojo No tres filas de azul No sé Es detrás de la portería Mira, poneros Mira, por ejemplo Todos detrás de De Fallock Bueno, aquí Fallock Ponte aquí Que ya están aquí todos Puestos Mira, todos detrás de Mad Pitbull Felipe Ponte detrás de Ponte en fila Porfa Es que queda más bonito así Felipe Yuju Felipe Si tú Aunque tú no Aunque no nos escuches Si tú ves que está en la fila Porque no te ponen la fila Es que es lógico, ¿no? Ponte detrás 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 Ponte detrás Ahí Vale Vamos a hacer Todo el azule Vaya a salir corriendo En fila ¿Vale? En fila Vaya a hacer el cizar Empezando por la derecha Y cuando lleguéis aquí Dáis la vuelta Y volvéis otra vez ¿Vale? Volvéis así Y volvéis otra vez A la portería ¿Vale? Y después Vale los rojos ¿Vale? Muy Venga El entrenamiento del azule Vamos allá Venga Vamos Venga A la portería Corre A pitbull Vamos A empezar por la izquierda Anda que Vaya Melón que está hecho Vamos a tener que enseñarle El episodio de Coco En el que explica la derecha Y la izquierda Creo que me ha tobrado Un icono de estos o algo Está bien así Está bien así Venga Todos para atrás otra vez Venga Venga Los rojos Venga Ahora los rojos Vamos Vamos Los rojos Vamos El equipo español Vamos Que no se dedica Otro que empieza por la izquierda Cuando diriguemos para la derecha Venga La derecha y la izquierda No encuentro fuerte Chavales Ahora volver atrás Ahí Vamos 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 Vale A ver Doblete Venga Tu primero Sal corriendo Ahí Si Venga Corre que se larga el balón Tío Que si me va la rubia El de la da la gana Venga Venga Penalti el doblete Vamos A mi me sale el pelón Aquí atrás Tío No lo has dado No Si Esta es la línea Esta es la línea Del área Espera Vuelve para otra vez Ah si Esta aquí Esta aquí Pero eso ya no es un penalti Si le das otra vez Igual La segunda vez no le das Ya yo veo el balón aquí al lado de la portería Ha salido por fuera No ha sido gol Ha salido por fuera Hemos fallado Venga Siguiente Faló Tu que haces aquí Vete ahí con los demás Ahí atrás No aquí Se ponía de portero No no Es que no hay portero No hay portero Es disparar sin portero A ver Siguiente Shootador Es del equipo rojo Ahora Va y Kevin Vamos Te toca a ti Vamos Tú mismo Venga Venga Kevin Venga Este si Este si ha metido Este si ha metido Venga Venga Alastor Dale caña Venga Alastor Tu penalti Ya no es un penalti Ya no es un penalti Ya no cuenta Las trampas La rojo de nuevo Venga Otro un poquito de risa Venga Sakura Te toca Okunia Ha metido gol La tía Yo pensaba que no le iba a salir Pero si Si ha salido Inos Dale caña Dale caña Hostia Uy Casi Mira Ha caído Nay Dale caña Nay Ay 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 Ya otra La mujer se le da mejor Porque a los hombres No es por nada Alastor No es por nada Leandrin O algo así No lo leo bien Venga Dale caña Leandrin Dale caña Leandrin El balón se ha quedado atrás Ha fallado Ha fallado Ha pasado de largo Leandrin dale Mira 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 Ha metido gol Ha metido gol Capi Dale caña Te toca Se lo deja atrás Señores señores Se deja el balón atrás No es fácil No es empujarla Pegarle un toque Rápido O sea Es como si fuese un penalti Vamos a mandarla un poquito más para allá A ver A ver Bien Casi eh Casi casi Se ha quedado ahí Ha pasado por el lado del palo No sé Creo que no queda nadie más Tifón Tifón tu turno Tifón pasa de largo Se lleva el balón Dale un poquito para adelante al balón Bueno si ya Venga dispara ahora Dispara ahora Ahora que le has dado para adelante Lo tiene súper fácil Mira ha llegado por los pelos Tío Por los pelos Vale chavales Pues con esto Acabamos este entrenamiento Tifón Una La calculación grande Cuatro Cuatro A nadie no le funciona Siete Octo Nueve Diez Siento a una Siento a dos Siento a dos Le traspuso Cuanto siente Cuanto siente dice Las que me hizo tiempo A nadie no le funciona A nadie está pasivo A nadie está en pasivo Una Y la barriguita Y la barriguita Yparo A ver Nai quitate el pasivo No sé, no sé de modo pasivo ¡Sachorte! Pues no sé porque no funciona Hay los piliños de navidad Bueno no sé si estamos entrenando o haciendo otra cosa No puedo cambiar de animación, tengo que pararlo ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Venga! 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 ¡Así es tu cuenta de manga y eso! ¡Venga tío! ¡Venga tío! Me está entrando unas ganas de pegarle un vasocazo que no sale nadie ¡Venga! ¡Venga tío! ¡Venga tío! Bueno chavales Este ha sido todo Este ha sido el pequeño entrenamiento del partido de fútbol Antes dije que era México pero al final lo hemos cambiado por Argentina Para que coincidiera el color Hemos tenido que expulsar a algunos de los que han participado aquí Porque no hacían caso Y el video se alargaba demasiado Intentando explicar lo que tenían que hacer La gente se ponía a disparar En fin Como no hacen caso pues teníamos que expulsar aquí esta sangre De haber matado yo porque no tenía más remedio Chavales Esto es todo Espera tío Es que... Es que... Es que está... Me la ha puesto a huevo tío Te han matado Te han matado Te han matado Bueno pues... Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos En el siguiente video En el siguiente video chavales Adiós Adiós Venga vamos a buscar El código de... Del balón ese super grande Es que no me acuerdo Eso creo que estaba... Yo creo que el... No se mueve Ah ahora ahora Ya se mueve Esto seria un partido de fútbol todos con coche Porque veo que jugando lo normal no se mueve Si una vez que lo mueves Que va No hay manera de moverlo en sentido contrario Se queda fijo eh Se va, se va Adiós pelota Necesitamos más espacio ¿Acelario y puerto? Uy Que bestia Uy perdón Lo siento Otra vez Doblete Vale ¿Quién vota? ¿Quién vota por expulsar Doblete de la CRIU? Yo 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 voto Estás matando gente de la CRIU Doblete Estás matando justos A ¿Quién vota por expulsar? ¿Quién vota por expulsar? ¿Quién vota? Gracias.